¿Qué es la historia reciente y la historia del presente? Bueno, bienvenidos a Pensando la Cosa. Hoy nos propusimos trabajar sobre historia reciente e historia del presente. La hemos llamado de esa manera. Pensando por fuera de la tiranía de la cronología, intentando preguntarnos si eso que llamamos el presente tiene que ver con el punto en el que intuimos un elemento irreductible, un elemento organizador que nos permita hablar de semejante cosa. Al mismo tiempo nos preguntamos ¿cuándo se decide que algo empezó y algo termina? Sobre todo esas heridas que operan como grandes dramas colectivos y que llevan largos tiempos de proceso. Entonces nos preguntamos también si la historia o la historiografía o la operación historiadora, para quienes no somos estrictamente historiadores, no tiene que ver con una suerte de literatura fantástica que utiliza documentación, que utiliza importantes archivos. Y nos preguntamos también por ese desafío de las historiadoras y de los historiadores en reperiodizar esa frontera del periodo. Y sobre todo quienes no pretendemos hacer una historia de las autoridades, sino intentar pensar desde los bajos fondos de los procesos sociales, bueno, también nos preguntamos ¿cuáles son los criterios? O si los criterios son justamente la gran invención del historiador. Bueno, un poco así desordenadamente planteado, la idea era conversar con Marina Franco y con Pablo Uppert, a quienes considero de los más interesantes historiadores, historiadoras del presente y de eso que se llama historia reciente, que no necesariamente tiene que ver con la cronología reciente, sino con formas en las que nuestros cuerpos están afectados, de las que no nos hemos podido desembarazar, o aquellos modos que la historia nos presenta, que nos permiten recuperar alguna sensibilidad, algún legado o un problema. Así que les pregunto, ¿qué es lo que hacen ustedes? Ya dijo todo. Ya dijo todo, ¿no es cierto? Bueno, contá qué hace Pablo. Si querés y no empiezo yo. Primero las caballeras. ¿Vos decís que en estos tiempos ya no hay... ¿me tengo que hacer cargo? ¿Tengo que contestar yo? Como quieras. Bueno, contesto yo, porque te mandé así la... A ver, voy a empezar por la única pregunta sencilla de todo aquello que dijiste, que es ¿qué hago? Tratando de ilvanar eso con qué es historia reciente y con alguna de las cosas que dijiste. Yo diría que la historia reciente, para decirlo muy sencillamente, es la historia de los procesos del pasado que están cercanos en el tiempo y que siguen abiertos y siguen vigentes en nuestra discusión política, pública, etc. Es decir, como vos bien dijiste, son esos procesos que nos siguen atravesando permanentemente. Y en este sentido, uno podría decir que en la Argentina, por lo menos las últimas 4 o 5 décadas, nos siguen atravesando permanentemente y hay momentos en que quedan más tapadas, más olvidadas y vuelven otra vez en el debate público. Y entonces, es lo que nosotros solemos llamar, los historiadores, solemos llamar historia reciente. Es decir, es una historia que está completamente abierta y en debate. Y eso hace, y lo que a mí me parece el dato más importante de nuestro quehacer, o en todo caso, desde donde a mí me gusta pensar lo que hago, es que todo el tiempo nuestra manera de mirar el pasado cercano está atravesada por los debates del presente. O sea, mis puntos de partida, mis problemas, mis preocupaciones, sometidas a todo el rigor del trabajo profesional, tienen puntos de partida del presente. O sea, el presente me mueve todo el tiempo a buscar y a pensar problemas distintos en este pasado cercano, que me atraviesan y que nos atraviesan a todos nosotros como sociedad. Claro, nos contabas de Santiago Maldonado, ¿no? Exacto. Ese es el entrevistador. Esto puede en cualquier momento cambiar, así que no se priven de nada. Ahora empiezo a preguntarte algo. Bueno, Pablo hace referencia a algo que comentaba un poquito antes de empezar el programa, y es que efectivamente yo llevo ya muchos años trabajando sobre, básicamente, dictadura y represión en la década del 70, pero los episodios represivos de los últimos tiempos, y en particular el caso de Santiago Maldonado, me movieron completamente el eje interno de mis preocupaciones y me hicieron salir de ese eje que yo tenía puesto en la dictadura y en la represión en la década del 70, o por lo menos el 60, 70, es decir, me hicieron pensar que hay en las formas represivas del Estado argentino datos constantes y recurrentes, y que yo necesitaba, lo digo así, yo necesito una historia de la represión en la Argentina que me permita a mí entender cómo funciona el Estado en la Argentina, y esto supone entender, por supuesto, el Estado bajo regímenes constitucionales y el Estado bajo regímenes dictatoriales, o sea, sin dividir la historia argentina en esos periodos, sino viendo funcionamientos estatales y funcionamientos de las élites a lo largo del siglo XX. Pero esto me lo produjo el caso Santiago Maldonado. Claro, porque en el libro tuyo, Un enemigo para la nación, vos haces una provocación muy fuerte y muy potente, creo yo, porque, bueno, vas a decir que la represión en el sentido en que la conocimos durante la última dictadura de la desaparición de personas empieza antes, que los procedimientos son anteriores, incluso te vas al 66 para tratar de pensar algunos modus operandi y desdibujás los cortes sin dejar de reconocer claramente que, bueno, la sistematicidad que desde el 76 en adelante, digamos, tiene el proceso de represión y desaparición de personas, por supuesto que es algo insoslayable. Pero lo que decís es que quedarnos, detenernos en ese lugar, al mismo tiempo obturaría la posibilidad de pensar más ampliamente los procesos, ¿no? Sí. A mí una de las cosas que me obsesiona es no pensar la represión en la Argentina como responsabilidad de los actores militares. O sea, por supuesto que son responsables y son los principales, digamos, asesinos, para decirlo así, en la historia argentina en innumerables periodos, pero me parece que solamente podemos entenderlos si los entendemos como parte de funcionamientos políticos y como parte de élites políticas en las cuales también participan actores civiles. Y entonces, en ese sentido, pensar las fuerzas armadas es pensarlas en relación con los actores civiles en distintos momentos en el poder. Y en ese sentido hay que reconocer que los años previos a la última dictadura, efectivamente, el gobierno peronista, pero también toda la oposición política que acompañó el gobierno peronista, es responsable de abrir un proceso represivo muy, muy fuerte que va a encauzar, como vos decías, con diferencias, con la dictadura. Pero para mí el punto es dejar de pensar en dictadura versus democracia, civiles versus militares. En este último punto se ha avanzado mucho en los últimos años, pero me parece que seguimos pensando en compartimentos separados, algo que atraviesa la historia argentina y que no se entiende en esa división sencilla de dictadura versus democracia. Cuando León Rosichner vuelve del exilio, ve con sorpresa el modo en el que las izquierdas siguen reproduciendo las categorías con las que se manejaron en los 70 y al mismo tiempo hace como una especie de interpelación a la sociedad en su conjunto diciendo, ¿ustedes realmente creen que porque hace dos años hubo una elección, la elección en que Alfonsín se convirtió en presidente, el terror en el cuerpo va a ser evacuado, así como por arte de magia, digamos. Es decir, que alguien está pensando en presente los efectos de todo un proceso que está cargado en los cuerpos vivientes, en los cuerpos concretos, desconfiando profundamente de esa primavera que depositaba en un simple acto electoral una transformación que debía ser mucho más profunda. Y en ese libro, uno de los libros que tenemos ahí, que es la edición independiente del libro de Ignacio Lukovic con todo el grupo de personas que lo acompañaban en ese momento, entre los que estaba Pablo, es un libro, desde mi punto de vista, una especie de historia salvaje, es decir, hecho a caballo de los hechos. Es decir, es un libro que está publicado en el 2002 sobre el 2001, desmintiendo la idea de que hay una distancia casi religiosa, digamos, que el historiador debería tomar para dar cuenta de un proceso histórico que se está viviendo. Bueno, y creo que Pablo es ese tipo de historiador. ¿Salvaje? Bueno. ¿Vos sabés qué cuento de paso? Que Nacho, Ignacio Lukovic, Nacho estaba muy sorprendido con un artículo que en ese momento escribió Luis Alberto Romero en Clarín, reseñando este librito, Sucesos argentinos, y diciendo que ahí Lukovic trabajaba como historiador. Y le sorprendía ese tardío reconocimiento de parte de un profesor que, por supuesto, nunca había trabajado de la misma manera que él. Saben que a mí me parece que la pregunta por el presente es clave, y la pregunta por los criterios de periodización. Yo diría, la historia del presente, como me sugería llamarla a un amigo, y que yo podría llamar temporización, creo que empieza cuando encontramos el criterio por el cual el proceso en que venimos deja de llamarse determinación, deja de ser una carga con la que no puedo hacer nada. Recién cuando, puedo decir, ¿este presente empieza en tal momento? Porque es un tema, ¿no? ¿Cuándo empieza el presente? ¿Este segundo? ¿Este minuto? ¿Hoy a las cero horas? ¿El primero de enero? O podemos decir, vamos a decir, empieza en la marcha, en la manifestación para que los diputados aprobaran el proyecto de despenalización del aborto. Son diferentes formas de hacer empezar el presente, todas plausibles, pero con diferentes consecuencias cada una, y que me hacen pararme, o nos hacen pararnos, de una manera distinta frente a las determinaciones que nos determinaban, y que ahora podemos condicionar porque podemos tomar una distancia de ellas, pensarlas, reformularlas. Yo creo que si no logramos hacer eso, seamos historiadores con título o sin título, ¿no? Si no logramos hacer eso, no somos historiadores. A ver, no logramos encontrar el presente en que nos ubicamos. A mí me parece en este sentido que una historia del presente es esa que logra temporizar, que logra decir, hoy estamos acá, que logra tomar las determinaciones. No, nada me determina, sino esto se convierte en una condición con la que debo trabajar, una condición que puedo trabajar. Me perdí la frase. Pensaba que cuando hay determinación, daría la impresión de que nos encontramos frente a un elemento que es del orden de la existencia, casi como de las invariantes históricas. Pensaba en lo real, un concepto filosófico, psicoanalítico, o en el dolor existencial, en la angustia. Entonces uno podría decir, bueno, ahí hay casi un cariz de determinación. Bueno, frente a eso, no me queda más que procesarlo como mi cuerpo pueda. En cambio, vos decís, bueno, la operación historiadora tiene que ver con ese punto en el que se identifican condiciones de posibilidad o condicionamientos, que hay ahí como una variación entre condición de posibilidad y condicionamiento. Claro, ahí está, bien. Y ahí habría, cuando se identifica eso, está la posibilidad de dar un paso más, que es ser sujeto de las propias condiciones. Como decía Sartre, ¿no?, creo que era, la libertad consiste en hacer algo con lo que hicieron de nosotros. No es, la libertad consiste en ser incondicionado, que es la versión liberal, incluso a veces libertaria de la libertad. No, la libertad es hacer algo con lo que hicieron de nosotros. Entonces, hay veces que el sujeto viene antes que la reflexión del historiador. Y hay veces que la reflexión del historiador viene antes que el sujeto. Pero en esa reflexión en que se logra, ahora después quisiera ver si puedo meter algún ejemplo para todo esto tan abstracto, pero en el momento en que se logra convertir la determinación en condición, en el momento en que se logra hacer algo con lo que han hecho de nosotros, hay una subjetivación, hay un devenir sujeto, cuando hasta el momento éramos pura reacción, pura reactividad a las determinaciones. Puro automatismo, podríamos decir. ¿Y qué tardan, por ejemplo, la movilización por el aborto? Sería un ejemplo contundente. Por ejemplo, pero no es buenísimo. Ahí viene nuevamente cómo lo narramos. Lo narramos como una reacción inevitable entre tantos años de sometimiento de la mujer, que bien se puede narrar así, y está todo dispuesto para que eso sea evidente y constatable. O lo narramos como un nuevo posicionamiento subjetivo frente a una opresión milenaria. Está buenísimo, porque la pregunta ahí sería ¿dónde está el excedente? Es decir, hay algo de la vigilia, hay algo de la movilización que no se agota en la demanda. Hay un plus subjetivo, hay un excedente, hay un elemento excedentario que entonces, nombrándolo, apostando también a nombrarlo de alguna manera o hacerse cargo de eso, hay como una historia muy activa. Sí, a mí ahí me interesa más desde el punto de vista político que de comprensión histórica. Es decir, desde el punto de vista político te devuelve a la conciencia de la historia abierta y del presente abierto. Es decir, justamente, en términos históricos, las determinaciones no explican lo que somos o no explican completamente lo que somos y en términos políticos, es recuperar la capacidad de acción y la conciencia de la capacidad de acción. Para mí eso fue como el principal dato de la movilización. Bueno, ahora estamos hablando del aborto, no exactamente, pero hay que pensarlo tanto en términos de comprensión histórica como de análisis político y sobre todo de potencial político de lo que eso representa. Me parece que venimos de un tiempo largo en que esto no era tan evidente y a veces la manera en la que hacemos historia no contribuye a mostrar los procesos como abiertos. Porque cuando salgo de la esfera de lo político para pensar cómo construimos historia, historiografía, solemos narrar con puntos de llegada, sabemos siempre hacia dónde se dirige el proceso. Entonces cuando contamos, nos contamos como si efectivamente todo estuviera sobredeterminado para llegar a ese resultado. Es difícil cuando pensamos en tiempos muy remotos ubicarnos en el punto de indecidibilidad. Es decir, en el momento en el que los actores no sabían lo que iba a pasar. Es ese momento donde juegan las incertidumbres que nos juegan también las buenas y las malas pasadas en tiempo presente a nosotros mismos. Creo que es importante eso. Creo que uno de los principales obstáculos que tenemos hoy para emprender la crítica del macrismo, la crítica de la actual reacción, es que creemos que ya sabemos lo que viene o que nos dicen que ya sabemos lo que va a pasar. Como no hay una apertura en el presente, como no hay algo que ignoramos, no tenemos de qué hacernos responsables. No tenemos cómo devenir sujetos. No hay sujetos sin responsabilidad, entiendo. Si somos pura carne de explotación, pura carne de coacción, pura carne de cañón, no somos responsables. No tenemos nada que hacer. Sí, por ejemplo, en ese sentido claramente la lectura del ciclo actual como la repetición del 55 y el conflicto peronismo-antiperonismo nos sitúa en esa historia cerrada y circular. Ah, ahí podemos ponernos en un ejemplo. Bien, por ejemplo. Dale. En el 50, yo creo que esto empezó en el relato, yo lo vi por lo menos empezar en Kicillof, en las presentaciones de Kicillof, en los informes que hacía el Ministerio de Economía más o menos en conferencia de prensa, no en cadena nacional, en conferencia de prensa. Decir que la desindustrialización de la Argentina comenzó en 1955 con los planes del FMI que adoptó el Front D.C. en el 58-59. Es verdad, los primeros planes del FMI en Argentina fueron en ese año. No quiere decir eso que haya sido el mismo modelo económico desde entonces hasta 2003, digámoslo así, y volviendo en 2015. Hay datos, aquí es donde la investigación empírica es fundamental, hay datos que muestran la discontinuidad entre aquel modelo y el actual. Cuenta Martín Schorr, sociólogo economista, que el momento más bajo del periodo de sustitución de importaciones fue el de Frondizi, donde la distribución de la renta para los trabajadores dejó de ser el 50-50 de Perón, 50% para los trabajadores, 50% del Producto Bruto para los patrones, y empezó a ser, pasó a ser 37% para los trabajadores. Ese fue el momento más bajo. Pero después del 76, ¿cuál fue el momento más alto de distribución del ingreso a favor de los trabajadores? El del kirchnerismo. ¿Y a cuánto llegó? Más o menos 26%. El más alto del periodo globalizado, neoliberal, o llamémoslo H, fue más bajo que el más bajo del periodo de sustitución de importaciones. La discontinuidad es radical, y por mucho, 10% de distribución de ingresos es mucho. Entonces hay que poder pensar ese corte, no decir, ah, vino el FMI, y entonces como la sigla es la misma, tiendo una línea derecha, que no me permite hacer nada, salvo decir, son los mismos de siempre. Ya la conozco. Sí, sí, por eso... Y convierto, esa continuidad se me convierte en una determinación. Sí, abunda la indignación moral, abundan los rezongones virtuales, y que en algún punto no estarían encontrando ese remedio sartreano, que es el de, bueno, preguntarse qué haremos con lo que han hecho de nosotros. Eso que contaste del caso de Santiago, de la desaparición forzada, seguida de muerte de Santiago Maldonado, ¿es una forma de hacer algo con lo que han hecho de vos, digamos, hacerte cargo de eso, o dejarte modificar por eso? Sí. Mira, vuelvo al origen de la conversación, vos partiste hablando de cómo trabajábamos los historiadores, y a mí lo que me interesa rescatar es que hay como una imagen de los historiadores como sujetos y sujetas capaces de una historia objetiva y neutra, que reconstruimos el pasado tal cual fue, ¿no? Es una imagen a esta altura muy antigua, pero que es la imagen más habitual que circula. Entonces somos la autoridad sobre una serie de cosas que se supone que sabemos. Un objeto que se llamaría pasado. Exactamente, y cual podemos reconstruir como fue efectivamente en el pasado. Y en realidad, una de las cosas que para mí es una de las grandes virtudes de la historia reciente, del tiempo presente, es hacernos cargo de nuestro propio discurso, que somos nosotros los que construimos un discurso, construimos un pasado, por supuesto, de la manera más rigurosa posible, en base a datos, etc. documentos, pero somos nosotros los que construimos nuestro propio discurso, con lo cual es hacerse cargo que tenemos una voz que reconstruye ese pasado y que no es el pasado tal cual fue, sino es el pasado como lo queremos mirar desde determinados puntos de vista, determinadas percepciones y desde determinadas maneras de entender el mundo y la política. Y en ese sentido, para mí, reconocer mi propio mecanismo psíquico-político, decir, bueno, Santiago Maldonado y además la represión en diciembre del año pasado, en el momento de la discusión de la ley previsional, me lanzaron hacia el pasado más antiguo para mí, que es el comienzo del siglo XX, que es lo que estoy trabajando ahora, es reconocer que mis maneras de mirar están orientadas desde el presente. Y eso significa hacerme cargo que, por ejemplo, la manera en la que yo estoy leyendo hoy cómo funcionó la ley de residencia desde 1902, es una manera de leer que está atravesada por mis preocupaciones del presente. O sea, no lo niego y seguramente un investigador más metido a comienzos del siglo XX vería otras cosas que las que veo yo partiendo de esta preocupación presente y de mi trabajo sobre la dictadura, que me atraviesan completamente y no puedo deshacerme de eso y con lo cual el ejercicio consiste en hacerme cargo de esto que soy y de estas maneras de mirar el pasado. Hay como otra de las preguntas que me parece que podrían también reorientar la conversación como si se tratara de bloques, pero que en realidad son invisibles, que es el para qué. Hay un para qué, es decir, para qué en este sentido, para qué sirve fijarse en tal fenómeno, en tal proceso y no en tal otro, para qué tal fenómeno y no tal otro. En el sentido de que ese para qué tiene que ver con fuerzas y tramas concretas del presente que se verían afectadas, pienso en el revisionismo histórico que en algún momento hizo su jugada. Le sirvió decir que había dos grandes proyectos en el siglo XIX para poder seguir sosteniendo en su presente histórico la existencia de esos dos grandes proyectos y reconocerse en uno de esos legados. En ese sentido, el para qué es una pregunta eminentemente política. para el historiador. Bueno, algunos compañeros, colegas, algunas colegas respondían respondían la historia busca crear mitos útiles para los sujetos políticos del presente. Eso para mí supone que somos demasiado conscientes de nosotros mismos y que sabemos qué mitos necesitamos. Como si fuéramos los dueños de la historia. Los artífices. No, apenas podemos hacer algo con lo que han hecho de nosotros sin saber muy bien qué estamos haciendo y sin saber muy bien si estamos haciendo algo con lo que han hecho de nosotros. Y supondría que además somos más libres que el resto de los sujetos para crear nosotros mitos. Claro, superiores, por supuesto. Superiores y libres con menos determinaciones que el resto para crear nosotros los mitos. Claro. Bueno, podrían también ser mitómanos. Ya cambiaría un poco ahí la perspectiva. Superhombres. Qué lindo, mitómanos, ¿no? Somos de Atero. Bueno, en los 90 cuando estudiamos Marina y yo estábamos confinados a un hospicio que se llamaba Facultad de Filosofía y Letras. Claro, y en ese momento cuando nos preguntábamos para qué la historia, una respuesta que tenía muchos visos de ser correcta era para nada. Tal cual. Y lo que producían los historiadores lo leíamos los estudiantes de historia y los colegas de los historiadores que producían y ahí se cerraba el círculo. Creo que 2001 abrió eso muchísimo. Sí, absolutamente. Y después, justo decirlo, los gobiernos kirchneristas siguieron abriéndolo. Bien, para nada. Una opción es decir que no sirve para nada ir al pasado y otra opción pero ya es una apuesta. Es decir, sirve para ver cómo actuaron otros con su incertidumbre cuando tenían tanta incertidumbre y tanto desconocimiento del futuro como la tenemos nosotros ahora. Mariano Moreno, supongamos Mariano Moreno la conciencia preclara, más preclara de la revolución de mayo. No tenía la más mínima idea del resultado del proceso que se inició en mayo. Suponiendo que se haya iniciado en mayo y no en 1806 como después sugirió Alperindongui. sin Moreno se inició, ¿no es cierto? Entonces, quizás viendo cómo Moreno apostaba sin saber que estaba apostando creciendo que estaba calculando cómo Moreno apostaba podemos ver algo de cómo apostar nosotros. y una pregunta que se están haciendo muchos amigos y digo amigos limitándome a los varones es ¿y ahora cómo ser varón con el movimiento de mujeres tan expandido, tan atravesando todo? ¿Cómo ser padre? Bueno, esta es una forma de hacerse cargo de una incertidumbre presente y quizás la historia sirve de algo ahí ¿no? para adoptar alguna perspectiva. Pensaba en un ensayo de... un libro de pequeños ensayos de Dardo Escabino que juega el historiador digamos que se llama Narraciones de la Independencia donde es interesante el análisis que hace de las cartas de Jamaica de Bolívar donde aparece toda la ambigüedad de un personaje muy querido en nuestra región digamos de una imagen casi invulnerable y sin embargo en esas cartas aparece una pregunta que por ejemplo a partir de esa lectura uno podría decir tal vez sea la pregunta central de todo el periodo independentista que es la pregunta por el nosotros ¿qué nosotros? Bolívar no estaba tan seguro de cuál era el nosotros cuando él pedía financiamiento para recuperar el territorio la Gran Colombia ¿no? porque había un nosotros que se refería a todos los habitantes del continente donde estaban entraban los pueblos indígenas pero había un nosotros que era el de los criollos es decir el sujeto revolucionario por excelencia que es producto de una doble casualidad ¿no? es decir nace en el territorio americano pero descendiente de españoles la Gens y la Natio ¿no? determinando un personaje ambiguo que quiere los derechos heredados de los españoles pero que cuando la cosa se pone peluda los quiera todos juntos ¿no? y habla de un nosotros más abarcativo entonces ahí tenemos también esa indecidibilidad que es una palabra que no es muy recomendable para usar ni en la radio ni en la televisión en la academia sí porque todas las palabras como hay una especie de esnovismo que barbiza las aulas entonces todo pasa ¿no? pero digamos ese punto de indecisión digamos ¿no? aún en esos personajes tan aseverativos y tan contundentes también es interesante visualizarlo para apropiárselo y pensarse a sí mismo ¿no? sí, sí volver a lo que decimos la apertura de los procesos históricos y los procesos presentes yo quisiera retomar algo que decía Pablo hace un momento y es que efectivamente cuando nosotros nos formamos en los años 90 no solo era historia para nada sino es historia por el placer de ser historia o sea era una especie de hacemos esto porque nos gusta y total da todo lo mismo así que esto nos da nos da placer y lo hacemos para ser leídos escribir y ser leídos entre nosotros ¿no es cierto? y efectivamente el 2001 volvió a abrir completamente el juego al punto de que hoy sería difícil sostener este mismo argumento digamos aún quienes podrían pensarlo creo que tendrían poco espacio para decirlo abiertamente es hoy difícil decir que uno hace historia por el mero placer de ser historia y que nada le importa ya no estaría bien visto para decirlo así me parece que si algo pasó en las últimas décadas es digamos un redescubrimiento del sujeto que conoce como un sujeto activo como un sujeto político y entonces en ese sentido creo que hay un reempoderamiento de la capacidad de acción no solo de la gente en general sino de los propios cientistas sociales dicho esto lo que me interesa remarcar es el efecto 2001 que yo creo que es algo que sobre lo cual se ha escrito pero que me parece que todavía sigue un poco no procesado socialmente cuando vos hablabas de historia reciente yo creo que el 2001 todavía no está procesado ni en términos profesionales ni en términos sociales por ejemplo cuando pensamos en el kirchnerismo solemos más inscribirlo en los ciclos históricos vinculados al peronismo que en el ciclo del 2001 me parece que el 2001 abre una energía social que todavía no está pensada en sus derivaciones y que me parece que es urgente en la historia reciente volver a pensar eso que se abre en el 2001 no digo que no se haya pensado pero me parece que muy poco ¿y pensarían a los dos procesos políticos por arriba relacionados con ese proceso por abajo del 2001 es decir al kirchnerismo y al macrismo los dos procesos políticos digo si pensamos que el kirchnerismo y el macrismo pueden ser dos invenciones que están asociadas a esa apertura del 2001 bueno absolutamente a mí me parece y esto restituye la dimensión de apertura de lo que hablaba Marina y la dimensión de apuesta porque cuando decimos que se vayan todos cuando salimos a decir que se vayan todos cuando a ver digamos yo creo que de generar de alguna manera se hizo cargo en su momento de la cuestión que planteó Rosichener que recién contabas el terror en el cuerpo no se va porque hayamos tenido elecciones de generar respondió más o menos 2002 terminó la post dictadura porque se terminó el miedo y cuando vino estado de sitio salimos a la calle igual es una novedad absoluta primer estado no primer estado de sitio no miento en el 89 había habido estado de sitio pero fue muy cortito pero primer estado de sitio que es contestado popularmente y convertido en un puro sello digámoslo así bien entonces nos liberamos del temor en el cuerpo decimos el estado de sitio se lo meten en el culo gritamos que se vayan técnicamente hablando con el rigor de la ciencia bueno volveremos sobre eso pero lo decimos gritamos que se vayan todos no sabemos cuál va a ser el resultado de que se vayan todos como Mariano Moreno no sabía cuál iba a ser el resultado de sacar al virrey de la junta de gobierno y el resultado de que se vayan todos yo no sé cuando grito que se vayan todos si va a venir las asambleas si va a venir otro peronismo que se da a cargo de alguna manera de la crisis política y social o si va a venir otro proyecto oligárquico que se da a cargo de alguna manera de la crisis política y social en ese sentido sí la izquierda nunca hay cosas que sí sabemos hay fatalismo en la historia de Argentina hay fatalismo ellos quizás no han logrado hacer algo con las determinaciones convertirlas en condiciones y hacer algo con lo que han hecho de ellos y este proceso político que estamos viviendo ahora entonces lo podemos pensar en clave historiadora aunque no estemos tal vez en condiciones de hacer esa esa historia bueno que recoja todo el proceso pero bueno qué pistas o qué intuiciones tienen o con qué lo conectan a ver yo me niego a asumir que no podemos hacer historia de esto porque está demasiado cerca como un punto de partida haré la historia que se puede hacer y dentro de 30 años otros harán otra historia no importa pero haremos la historia que se puede hacer hoy y ahora a ver el primer dato obvio es que esto abre y cierra un ciclo en relación con la presencia política electoral de las derechas en la Argentina yo creo que eso es un dato contundente el macrismo aún en su heterogeneidad representa la llegada a la derecha al poder por la vía electoral cosa que no habían logrado hacer antes ahora a la luz para hacer historia muy 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 reciente a la luz de la progresiva deslegitimación que tiene el macrismo básicamente por su fracaso económico que no sé si va a ser una deslegitimación efectiva o no veremos que sucede uno también podría decir para pensar en una historia abierta que podemos estar atravesando la llegada a la derecha al poder y el propio fracaso de la derecha al poder quiero decir si el macrismo no logra continuarse políticamente por este por este fracaso me hago cargo de mi esperanza de que así suceda podríamos estar pensando que efectivamente esto es el ciclo de la llegada a la derecha del poder por la vía electoral y el fracaso de la derecha en la vía electoral con lo cual abre otra vez el escenario a otras opciones para volver a la idea de un proceso abierto donde se dan cuenta que les conviene seguir operando desde otro lugar por ejemplo claramente claramente que tiene un costo político que no vale la pena para meter un problema en relación a lo que decías recordaba que en tiempos de la fundación de la CTA se dijo algo parecido revisaba la otra vez por otra cuestión unas declaraciones de ese momento perdón y se decía en las elecciones intermedias del 91 cuando la victoria esa vez ya de Menem o del Menemismo digamos de los legisladores fue contundente es decir ya no era aquel que había traicionado los dichos de campaña sino que en el 91 ya se veía la orientación y aún así habían ganado entonces se dice por primera vez no necesitaron de un golpe por algo de lo que estamos diciendo nosotros ahora y se dijo en ese momento se dijo en el 91 y calculo que en el 95 se pudo haber dicho de vuelta pero necesitaban del peronismo para llegar al poder entonces ahí está esa diferencia esa diferencia digo esto es interesante también para ver como ni las continuidades ni las discontinuidades son lineales tampoco no no por favor este ahora es un hecho digamos que que gobierne el justicialismo o que la estructura del justicialismo forme parte del gobierno hace diferencia hoy día eso me repite la pregunta sí porque digo hace diferencia hoy día digamos si se gobierna con la estructura del PJ o no ah porque estás comparando el Menemismo con el Macrismo claro porque uno tiene la impresión a primera vista de que en aquel tiempo más allá de la sintonía y la resonancia de políticas que tienen mucho que ver con las de este tiempo sin embargo bueno uno salva la diferencia diciendo bueno era el aparato del PJ más de esta memoria peronista la que sostuvieron ese proceso durante tanto tiempo porque además fueron 10 años 6 y 4 mirá no te podría responder porque la otra cosa a la que habría que volver ya que estamos hablando de indeterminaciones es la indeterminación del peronismo el peronismo cada vez que vuelve es una cosa distinta entonces no sé qué peronismo podríamos tener qué escenarios políticos peronistas nos depara el postmacrismo por ejemplo con lo cual puede haber un escenario peronista de derecha que pueda ser una continuación del macrismo por otras vías otra vez recubierto de barnices populistas para decirlo así o de inclusión social etcétera podemos tener un peronismo con una tendencia más progresista en términos sociales como lo fue el kirchnerismo un peronismo papal un peronismo papal en fin las opciones el peronismo también es profundamente indeterminado por eso yo insisto en alejarnos del fantasma si bien funciona y los actores políticos funcionan con ese fantasma alejarnos un poco del fantasma del 55 y del conflicto peronismo-antiperonismo tal como se ven en el 55 y por lo tanto kirchnerismo-antikirchnerismo tal como se ven en el 55 por supuesto que eso funciona porque insisto los actores actúan con esas percepciones pero me parece que en términos de comprensión no alcanza para nada me parece que nos achican la posibilidad de pensar la apertura del escenario no alcanzan en términos de comprensión y diría que tampoco alcanzan en términos de acción política no, claro para nosotros no es verdad actúan con eso en la cabeza pero muchas veces digamos por ejemplo muchas mujeres en el movimiento de mujeres actúan creyendo que luchan contra el macho del siglo XIX el que las sometía a ser una mujer que planchaba y creo que hacen algo que va más allá de esa lucha de esas feministas que las feministas del siglo XIX tenían que luchar por votar no es el caso de las feministas de hoy entonces muchas veces poder ver poder diagnosticar la diferencia específica de un movimiento poder decir qué es lo potente del movimiento actual permite encontrar una línea de acción que no la veríamos si siguiéramos con esas dicotomías creo que digamos una de las grandes dificultades que no pudimos atravesar los dos miluneros y los movimientos los movimientos sociales en general después de 2003 es la dicotomía de kirchnerismo anti kirchnerismo se convirtió en una determinación que nos impedía hacer algo con lo que hacíamos de nosotros y nos impidió entender lo que realmente venía o sea el macrismo excede ampliamente lo que el macrismo hace desde el poder excede ampliamente esa dicotomía y quedamos atrapados en ella si leemos el macrismo de esa óptica justamente en realidad me parece que esa es la beta la grieta por la cual el macrismo entró para poder hacer todo un proyecto político que excede infinitamente la tensión kirchnerismo anti kirchnerismo ah entró por una grieta que tiene la grieta exactamente no por la grieta exactamente entró por nuestra manera de leer a un lado y al otro el conflicto político y me parece que eso le abrió la puerta para liberar unas energías que excedían completamente la manera en que nosotros estamos leyendo el conflicto y creo que ahora estamos pagando las consecuencias para decirlo claramente en términos políticos con lo cual correr nuestra lectura del problema en esa línea me parece que también nos da otra vez nos dota de unas energías políticas y una capacidad de acción que todavía no está del todo clara porque es evidente que del otro lado no hay mucha construcción como si se disputara la noción misma de grieta en el sentido de que o bien la grieta aparece como una matriz de lectura que distribuye lo existente a su piacere o bien la grieta no es más que un fenómeno más de este tiempo que podemos leer desde otra matriz y en ese sentido a mí me gusta decir que bueno la grieta para mí no designa otra cosa que la dificultad de ciertos sectores medios de hablar de política en la mesa y eso no es tan importante hablar de política en la mesa es súper importante eso sí pero además podríamos corrernos incluso la manera en la que entendemos tradicionalmente la política el movimiento de mujeres en este momento la lucha por el aborto por ni una menos abrió una manera de entender la política para muchas mujeres y no sólo para muchas mujeres sino para generaciones jóvenes de muchachos y muchachas en general que es completamente distinta a nuestra manera tradicional de entender la política y que no funciona por la vía electoral digamos eso es un proceso que está abierto y nosotros pensamos qué va a ser del post-macrismo bueno eso es un elemento que también va a jugar no en términos tradicionales electorales pero sí va a jugar en la manera en la que nuevas generaciones sociales entienden la acción política y que no van a ser las vías tradicionales pero que habrá que hacer con ello y eso nos devuelve otra vez a un proceso completamente abierto si nosotros entendemos la política en la estructura tradicional bueno no entendemos ese fenómeno me parece no al contrario incluso hasta podríamos decir no le falta esto le falta aquello tiene que formarse un partido político ahora de mujeres claro y no entender justamente lo que está sucediendo nada más fálico que el partido además y ninguna derrota sería más grande para el movimiento de mujeres que convertirse en un partido y asumir la grieta hombre-mujer como si esa fuera la dicotomía y las mujeres le tuvieran que ganar a los hombres y convertirlos en impotentes sí sí pero es cierto digamos que muchas veces se usa la imagen de bueno la juventud que vuelve a la política y estamos haciéndola nacer vieja a esa juventud diciendo que vuelve a la política cuando en definitiva digamos lo que yo pude ver por ejemplo la otra vez en la vigilia a las ni una menos digamos me abstuve de ir porque me parece digamos que es un momento donde nosotros tenemos que escuchar por los automatismos que hablan por nosotros en nuestro modo chabón nos ponen a escuchar a escuchar y tratar de entender y dejarnos afectar como sea no sabemos cómo todavía pero pero si en la vigilia me tocó me tocó pasar por ahí me tocó estar un rato y la percepción era que se estaba gestando una militancia alegre muy distinta a la militancia solemne y triste digamos a la que veníamos acostumbrados desde los 70 en adelante como escribió Diego Valeriano daban ganas de ser piba totalmente o sea yo tengo 45 daban ganas de tener 18 años o sea yo sentí exactamente lo mismo o sea yo me formé políticamente en la transición a la democracia saliendo a la calle en las movilizaciones por los derechos humanos y justamente en la vigilia yo pasaba por ahí y decía qué distinto es esto qué distinta manera de sentir la política de empoderarse de participar de sentir que uno está construyendo su propio futuro completamente distinto ¿no? y además en los 80 y tanto uno estaba a la defensiva uno estaba peleando por algo y acá mi sensación era que por supuesto se estaba peleando por un derecho pero había una sensación de estar construyendo que era más ofensivo que defensivo ¿no? yo tuve esas sensaciones complejas que no había procesado hasta este momento cuando estuve en la vigilia es que estamos pensando la cosa estamos pensando la cosa yo soy un buen entrevistador acá no, pero la cosa que pensamos es lo que tenemos que pensar ¿qué corno estamos pensando? ¿qué corno estamos pensando? bueno, yo creo que esa es una forma de terminar ¿no? totalmente como diría un psicoanalista tenemos que dejar bueno, muchas gracias gracias a vos gracias